Vámonos a la música, seguimos adelante, queremos hablar, sonido Yamba Boy, hoy nos acompaña con sus rayos láser mamalones aquí presentes en el Club Trilogy, así es que vámonos con música, vámonos a bailar, el número de la grabación nos dice... Y solo cuéntale, ¿quién te hizo mujer? Damas y caballeros, vámonos a la pista, ándame y dile, ¿qué sabía quién quieres? Y solo cuéntale, ¿quién te hizo mujer? Escúchalo, para la tóxiga, Scrappy, dale Queremos esa pista llena, hola mi gente bonita de Filadelfia, Club Trilogy, con el sonido Mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, más te llevo el cachillo ¡Vamos a bailar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Acorrión! Y una vez más, para el famoso flaquito de sabor ¡Hasta Nueva York, llegó la organización cumbieros de sabor! Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Cuando estés con él, cuéntale Llegó el maldito sonrisa Dile que anoche estuviste conmigo ¡Dile! Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres ¡Cuéntale! Dile que esa mía que quieres Dile, dile que esa mía que nada más Dile Dile todo lo que hiciste conmigo ¡Esta noche el maldito cuervo! ¡No lo quieres! ¡Más de madresa! Dile que esa mía que quieres Dile que esa mía que nada más ¡Dile! ¡No quiero que eres sincera, soy amor! ¡Si te vas con él! ¡Te vas con él! ¡No te quedas conmigo! ¡Ya está bailando! ¡No quiero seguir! ¡La buena, la buena, la buena! ¡Otra vez! Mejor será que esta noche terminemos ¡Guitarrona! ¡Mucho vivo, mucho vivo, mucho vivo, mucho vivo! ¡Mucho vivo, máster que toca chido! ¡Échame el acordeón! ¡Flaquito! ¡Esta noche el maldito cuervo! ¡Flaquito! ¡Ale! ¡Música, música, maestro! Miguel Sánchez Sonido más, 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 más Una vez más Para el famoso, flaquito y guiré ¡Inestructible Chato Galvez! ¡Un famoso güero! ¡Sabe! ¡Y dice! ¿Dónde estés con el niño? ¡Venga el máster madrazo perrón! ¡La tuve era! ¡Inconvidable Scrappy! ¡Dile que no estuviste conmigo! ¡Más, más, 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 más! ¡Dile que no estuviste conmigo! ¡Vive! ¡Todas las chicas indestructibles! ¡Dile que no lo quieres! ¡Dile que no estuviste conmigo! ¡Y dile que no estuviste conmigo! ¡Dile! No quieres, cuéntale Dile a casa mía que quieres, dile Dile a casa mía que tu opción es What is it? No No, no, no Quiero tener cine, soy famosito Te vas con él Te vas con él, no te quedas conmigo Sabroso No quiero seguir sufriendo cariñito Esa noche el saludo La bella Eli Toda la gente del Ecuador La Eli, la Eli, la Eli, la Eli ¿Cuándo es él? Podrino Mr. Pancho El Pachuco del Barrio Y por primera vez, el famoso Florentino Varela Gusa ¿Dónde estés con él? Dile Pedrito Párez ¿Estás con él? Cuéntale Dile Dile ¿Qué anoche estuviste conmigo? Dile Dile ¿Qué anoche estuviste conmigo? Dile La flaquita López, Paquito Mi, la pequeña Yasmín, famoso Azul, siempre, sociales seguidores, va a ser padrazo, organización Chapacos del Sabor Tú me sigues, yo te sigo Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres Cuéntale, dile a casa mía que quieres, dile, dile a casa mía que la... Llegó la mera verdura del caldo, indestructible, Chato Calves, la organización más conocida que famosa A grito de guerra, puro indestructible, puro indestructible, puro indestructible Si tú no termini, justo como a más, más, más deh Lo история que esta noche terminemos La famosa Sibiana Varela ¿Veo? De parte de platito De sabor Siempre son Ándale Santi Música, sabor y alegría a tu vida